saludos formas de vida consciente en esta ocasión veremos cómo aplicar un relieve sobre el material de vidrio de la botella que realizamos en el anterior vídeo no olviden dar like suscribirse y activar notificaciones continuamos a partir del modelo de la botella estamos en vista de material vamos a dividir el espacio de trabajo en dos y este segundo espacio de trabajo lo cambiamos al shader editor en el para ocultar la barra lateral seleccionamos la botella y tenemos su material en este caso tendríamos que seleccionar el material del vidrio de la botella porque es sobre este en el cual haremos la textura puedo arrastrar y dividir este espacio de trabajo y acá colocar el v editor en los recursos que se encuentran en la descripción tendremos esta imagen para trabajar la necesitaremos de photoshop o en esencia cualquier editor de imagen que nos permita trabajar con transparencias y con un filtro de desenfoque seleccionamos la imagen y la soltamos en el programa de edición de imágenes lo primero que haremos es crear un duplicado seleccionamos la capa y control j así es que estamos en photoshop vamos a ocultar la capa debajo seleccionamos la nueva capa que creamos nos vamos a cualquier herramienta de selección en este caso la varita mágica de photoshop vamos a seleccionar el espacio negro y lo vamos a suprimir nos estaría quedando solamente el espacio blanco control d para deseleccionar cualquier imagen que sea en blanco y tenga el fondo negro nos puede servir o podemos editarla para que nos quede así ahora nos dirigimos a filtro a la opción blur o desembocar y buscamos la opción gaussian blur o desenfoque gaussiano dependiendo del nivel de desenfoque tendremos la suavidad de la textura para este caso le voy a poner 5 ok y vamos a guardar nuestro archivo seleccionamos la opción png para tener transparencia y vamos a ponerle patrón transparente y lo guardamos ahora retornamos a blender arrastramos el patrón transparente y lo soltamos en el shader editor lo primero que haremos es cambiar la opción de color space a non color shift a y en el buscador escribimos map ahora como se trata de una imagen png vamos a utilizar la salida alfa y la vamos a conectar al eje del bar shift a buscamos mapping y conectamos la salida de vector a la entrada de vector de la imagen shift a escribimos v y utilizamos la opción v map y vamos a conectar la salida v a la entrada vector del mapping ahora debemos entender lo siguiente nuestro material vidrio ya tiene unas v asignadas por defecto las podemos ver si seleccionamos el material el objeto y nos vamos a sus propiedades en esta sección tenemos los v map y acá podemos ver el v map original de nuestra botella para el siguiente paso vamos a crear un nuevo v map lo vamos a nombrar como relieve y vamos a marcar esta cámara para poder trabajar sobre el numpad 1 y como en un futuro vídeo colocaremos una etiqueta en la parte frontal vamos a trabajar en la parte de atrás para hacer esta textura presionamos el numpad 9 para invertir la vista actual seleccionamos nuestra botella e ingresamos al modo de edición desde esta vista posterior con el selector de caras vamos a seleccionar todas estas caras tecla u y utilizamos la opción wrap y nos aparecerá acá ahora en esta parte seleccionamos nuestro patrón transparente si es que nuestra computadora está lenta podemos cambiar un momento a la vista sólida teclada para seleccionar todo en esta parte y esto suele quedar invertido para arreglarlo vamos a presionar r z 180 acomodamos regresamos a esta parte y vamos a presionar control y para invertir la selección tecla u y vamos a utilizar la opción smart v project damos ok y nos despliega todo el resto de nuestra botella tecla a para seleccionar todo en esta parte ese para escalar y vamos a llevar todo eso a un lugar transparente de esta forma la parte donde haya información funcionará como una textura de relieve y la parte donde no haya información no se verá afectada y trabajará con las uves originales ahora volvemos a la vista del material podemos salir del modo de edición un momento y vamos a conectar la salida del bump a la entrada normal de nuestro nodo principal y de esta manera ya tenemos acá nuestro supuesto relieve si es que queremos trabajar con el tamaño nos dirigimos a la textura de patrón transparente y en lugar de repeat vamos a colocar la opción clip modo edición nuevamente control y para volver la selección original y como esto ya está reportado podemos escalar nuestra selección y así nuestro relieve será más pequeño también podemos trabajar con la fuerza del relieve si es que no queremos que salga tanto salimos del modo edición y ya lo tenemos por acá 1 y vamos a hacer algo similar pero con el relieve un poco más pequeño en esta parte seleccionamos nuestro v relieve modo edición con el selector de caras vamos a elegir la parte donde irá nuestro relieve que será esta como podemos observar según el anterior despliegue esta parte está muy pequeño así que presiono la tecla u utilizo un wrap rz 90 en esta parte para poder girar si notamos que está de cabeza rz 180 acomodamos un poco y ahora para obtener una forma regular debemos asegurarnos de que nuestras caras sean rectángulos perfectos para ello voy a seleccionar estos dos puntos y presiono sx 0 estos puntos sx 0 estos puntos s y 0 y también estos s y 0 de esta forma esta cara ya tiene un rectángulo regular nos cambiamos a este selector de caras vamos a seleccionar esta cara y luego vamos a presionar la tecla a de tal manera que nos quede todo seleccionado con esta como la selección principal clic derecho y follow active quads de esa manera se hacen rectángulos más regulares aprovechando que esto está en la opción de clip podemos controlar el tamaño del relieve salimos del modo edición y ya lo tenemos así gracias por ver el no olviden dar like suscribirse y activar notificaciones